Oye Amanda, nos fue muy bien con el trabajo de la vez pasada, les gustó mucho las imágenes que pasamos al iPod. Sí, quedó muy padre, nomás que ahora nos encargaron pasar unas imágenes del mapa del TEC. ¿Vamos a hacerlo? Sí, claro. Hola, hola chavas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, ¿qué onda? Pues estamos haciendo un trabajo de pasar fotos al iPod, ya que aprendimos cómo. Son unas imágenes del mapa del TEC. ¿Quieres verlas? A ver, pues enséñamelas. Mira, aquí en abrir imagen, esta de foto área del ITEC. Ay, aquí tenemos un problema. Mira, las imágenes no son cuadradas, no vamos a poder ajustarla. ¿Qué crees que podamos hacer? Ah, sí, cierto, miren, las imágenes son de 374 por 422, entonces no, no son cuadradas. Y pues no, no creo que podamos recortarla más, la imagen. Bueno, muy fácil, mira, le damos clic en imagen, escogemos tamaño de lienzo. Aquí donde dice tamaño de lienzo, vemos que es 407 por 449. Entonces ahí tenemos que romper esta cadenita, ajustar una imagen cuadrada. Entonces tenemos que poner la misma medida tanto en ancho como en altura. Así es. Pero no se les vayan a olvidar, chavas, que cuando ajusten la imagen a un cuadrado perfecto, tienen que centrarla. Oye, Alan, pero quedaron bordes blancos. Ah, eso no me gusta, ¿cómo lo podemos quitar? Ah, pues muy fácil, miren, aquí en las herramientas del programa GIMP tenemos un goterito. Este lo podemos usar para poder pintar los bordes. Para poder pintar los bordes, seleccionas primero el gotero, seleccionas el color, yo te recomiendo un color que vaya con toda la fotografía. Y ya, rellenar los bordes de lienzo. Qué bien quedó, Alan, muchas gracias. Tienes razón con lo de rellenar los bordes. Ahora sí quedó la imagen cuadrada, ya la podremos pasar al iPod. Muchas gracias. Gracias, Alan. ¿Y ya saben cómo pasar la imagen al iPod? No, había olvidado ese detalle. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues si quieren, para la otra se los explico. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, Alan, pues muchas gracias por habernos ayudado con nuestra tarea. No fue nada. Ya nada más falta guardar el documento.